¡Suscríbete al canal! Por decirlo así Es típico de estos tipos de motor de enfrentarse por equipos y ir de la pista Este lo he conseguido a través de Steam Han sacado un tiempo de prueba para que la gente lo pruebe y se pique Y bueno, me he decidido hacer el vídeo para enseñaroslo ahora que puedo Voy a meterme a un equipo, ¿vale? Otro asignado, hay dos facciones que son los caballeros y la orden masónica Esta es la orden masónica Podéis elegir el tipo de personaje Está el arquero, que no es que sea solo arquero, sino también puede llevar ballesta o incluso jabalina El hombre de armas La traducción está un poco todavía verde al castellano Pero se entiende Vanguardia Y caballero Voy a elegir cualquier equipo Bien Yo he probado a ser ballestero un tiempo y más o menos se me está dando bien Así que bueno Me voy a elegir desde el punto de vista de un ballestero A ver si... Espérate que es esta ronda Último equipo en pie Bueno, pues tengo que esperar a que se maten entre ellos para poder jugar Va cambiando de rondas Tiene rey de la pista Último equipo en pie Todos contra todos También zonas que, osea, partidas que son con respawns Y es como infinito el asalto hasta que uno consigue tanta puntuación Podéis sprintar Que es gratuito en coste de energía Pero hará que no suba más la energía, osea, se queda estancada A ver si le meto un virotazo a alguno Tengo que tener cuidado de no darle a mis compañeros Porque hay fuego amigo Y creo que no está reducido el fuego amigo Osea, si le doy un virotazo a alguien en la cabeza seguro que lo mato Voy a asegurarme de que no haya algún arquero antes Vale, pues me han matado Me ha cogido alguno que se ha metido por la retaguardia Y vamos Se está haciendo Toda la puntuación Vaya tortazo Como ya veis ahí el pobre arquero huyendo del infante Bueno, es un caballero de la orden masónica Increíble Vamos a ver que le va a recortar por el otro lado No Se está buscando desde arriba El problema de las últimas De las batallas al último equipo en pie Pues Puede ser esto La verdad es que no lo tengo al máximo de gráficos El juego lo he dejado así tal y como se me ha venido para instalarlo Imagino que es Que habrá leído mi configuración Más o menos mi ordenador Me lo habrá puesto así Si veis que va un poquillo lagradillo Pues puede ser porque Estoy grabando con el Fraps Y claro, me come algo de recursos Como veis Increíble la persecución Vamos, hombre Uh, uh, vale Lo ha matado Y lo remata Bueno, pues volveremos a salir Voy a ver si esta vez consigo matar a alguien Como vallestero puedo desplegar incluso el pavés delante mía Para protegerme de los arqueros enemigos Casi, casi Vamos a correr Vamos a sacar la espada Por si acaso me encuentro con alguno de frente Seguro que tenemos a alguno en la base Ya haciendo alguna batida Toma, cabrón Se nos había colado ahí Se nos había puesto en la base Ay, ay, ya Que me han cogido El tiempo que tardo en sacar la espada Me andábamos Voy a cambiar de personaje Voy a tirar con el vanguardia Espadón Espada corta Y le vamos a meter Pues hachas arrojadizas En la próxima ronda Pues saldré Tal y como he elegido Y bueno Básicamente los arqueros Usan armas a distancia Los infantes Que son estos que veis Van ligeritos de peso Y se mueven rápido Pero tienen poca vida Este es un vanguardia Que es lo que he elegido yo Que es intermedio Y luego está el caballero Que es el que más pesado Voy a intentar No irme al centro de la batalla Porque tampoco es que se yo sea muy bueno Aquí hay gente que seguramente se haya comprado el juego Y ya sepa bastante manejarse y tal Podéis dar corte Corte hacia abajo En vertical Y también podéis pinchar Y podéis hacer combos Incluso anular el golpe Para confundir al enemigo Podéis bloquear también Cada bloqueo con éxito Cuesta energía Pero si fallece el bloqueo No os cuesta nada de energía Demonios Ahí tenemos Alguien Diciendo para rotas Y tal Normal bueno Ya sabéis como son estos juegos por red Que en cuanto la gente se puede desfogar Pues Nos queda uno Que no sabemos ni donde está Y bueno Habrá que buscarle Voy a revisar nuestra base Por si acaso Pero vamos Buena idea Mujer a una ronda Y no ha matado a nadie Bien Casi le doy Bueno Que te bloqueo Que me están dando Entre dos El problema es que este juego Yo creo que no sería lo mismo Si el fuego amigo Estuviera protegido Porque claro Imaginaos a ser de Vardiche Junto a un compañero Luchando contra otro más Sería muy injusto Que pudieran llevar A más a dos manos Y no dieran a sus compañeros Ustedes están ganando la orden De los masones Y básicamente Están Por el chat Diciendo que pidan perdón Y tal Y tal A veces Es increíble Lo que se ve Llega a decir la gente Bueno Que el Chekewo este Es un administrador Que están todos aquí Madre mía Madre mía Bueno Aunque pueda parecer fácil Más o menos El combate De hecho Es muy difícil Porque Tenéis que Enfocar El centro de la pantalla Al enemigo Que se está atacando Para bloquear bien El ataque Si no Os curará O entero O parte del daño Y bueno Como ya he dicho Tenéis el golpe de tajo Golpe de tajo Vertical Y la estocada También podéis dar A la F Que puede ser patada O golpear con el escudo Y también podéis Bueno Saltar Correr Agacharos Que no sirve de mucho La verdad Solo si Te van a hacer un ataque A la cabeza Pues a lo mejor Consigues agacharte a tiempo Y que no te corta la cabeza Porque No sé si habéis visto Alguna decapitación Ahora mismo Y bueno Este pobre Está solo Contra dos Le he cortado La cabeza De compañero Madre mía A ver si consigo Matar a alguien Que la verdad Esta gente Tiene mucho Mucho vicio Y dice el ruso este Cállate ruso Coño No se te entiende Se me tiran encima Ala Bueno He conseguido matar a uno Pero acto seguido Me han fulminado Bueno Ahí estoy yo Esa ha sido mi víctima Y bueno Dura muy poco Se están peleando entre ellos Bueno En fin Y todavía Ganará el herido He podido observar Que mientras estás Luchando No te sube la vida Pero si a lo mejor Pasas un tiempo Sin combatir Te va subiendo Poco a poco Te meto Bueno Voy a probar Con algo distinto Cuando lleváis un tiempo Usando armas Y tal Se van desbloqueando Nuevas armas Esta vez he desbloqueado La ballesta ligera Voy a probar A ver que tal Se me da También he podido Observar Que hay rangos No se si es que El juego Te va Como Subiendo de nivel Y tal Algo he podido ver En los logros Relacionados Con los niveles Y a lo mejor Hay gente Que tiene armas Desbloqueadas Que tu no tienes Y eso Puede ser Algo descompensado Ahora Han ganado La orden de los masones La ronda Y se cambia Y se cambia De tipo De juego Y de mapa Y a ver Que sale Voy a probar Con la ballesta Ligera Como he dicho Antes Y es Todos contra Todos contra todos Uff No se cuanto voy a durar La ballesta Es una mala idea En todos contra todos Por el tiempo De recarga Y demás Moverme Para buscar Un sitio Donde no me Cosan A No se que tiene El pavés Va a ser Difícil darle Lo minores Uff Que alivio De Ya está Ligera Tarda poco Encargarse Uff Pues eso Se lleva Un pilotazo Lo único Que no he conseguido Matarle Vamos a ir a por él A ver si puedo Rematar la faena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pon Pon Mandao Voy a ver si consigo Ligera Ser alguno Como infante Bueno El se ha caído Vamos a buscar Más Matando a alguien Disparándome Como veis Esto de todos Contra todos Es Durar mucho Una ronda De estas Es difícil Anda pringao Uff 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 Esto es lo peor Esto es lo peor Se junta varia gente Y Buah Bueno Pues le corto la cabeza a uno Antes de que me maten a mi Vamos a ver si Consigo llevarme alguno por delante Con la espadita corta Pues no Pues no Eh A lo gasto Ven aquí Ven aquí Uff 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 Bueno también podéis Cambiar la vista del juego No solo sin primera persona Lo voy a hacer ahora para que lo veáis Podéis jugar desde el lado izquierdo Desde el centro Y desde el lado Supongo que desde atrás Intento recrear el lado derecho muy mal Pero la verdad es que yo creo que la mayoría de gente debe jugar en primera persona Porque No se Voy a probar así a ver que tal Pero lo veo muy complicado Ya habéis visto que el escudo pavés Este escudo tamaño puerta que llevo a la espalda Me tapa la mayoría de la visión Ya a ver si encuentro alguna víctima Pues nada Uy Ven aquí Ven aquí Jabalinero Traga pavés Anda Pues uno que ha caído Bueno pues no ha estado mal la cámara Es menos ríoso que en primera persona Pero no se Me probaré desde arriba A ver que tal Bueno me he metido ya saco y le corto el brazo a uno Toma Toma Otro que cae Toma Eh Uy Oh Muy lenta el hacha Muy lenta el hacha Y esta cámara Y esta cámara A ver A ver si consigo Joder Tengo alguno disparando por ahí a la gente porque si En plan random Ay Ay No 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 Y bueno No 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 se si deciros algo mas sobre el juego Aparte de las cámaras y demás Si vais corriendo podéis hacer un ataque poderoso De carga De carga Eh 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 Oh Adiós brazo Eso No se si se verá en esta grabación pero Tengo alguno bastante bajo pero La verdad es que los sonidos de muerte y los gritos Son Bastante violentos Hay veces que Oyes a la gente Como le gorgojea la La sangre en la garganta Lo cual es muy gore Uy Shhh Ya se me escapa de ese Uy 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 va Uy va Uy va Que mal Bueno le he cortado la cabeza a uno y no se como Uy Uy Adiós cabeza Me he probado un poco con el arquero que también se me ha dado O Bien en otras rondas Podéis elegir las flechas que son para De punta de aguja para perforar las armaduras o Tipo arpón para los infantes ligeros Tengo dos víctimas Uy Pues no le he dado Perdón Cuidado Justo A ver si hay una por equipos que está bastante mejor Porque en un todos contra todos siempre estás con la espalda desprotegida. Ahí va. Alt-K with an arrow. Alt-K, bueno. Si hay dos equipos es bueno eso. Este es un mapa que no conozco todavía. Como veis los mapas son bastante enormes y detallados. Imagino que con ordenadores de buena potencia incluso se verán mejor. Y rey de la colina. Vale, esto consiste en tomar un sitio e ir anotando puntos hasta que gana un equipo. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde? 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 Allí. Sí, allí. Vamos a darnos prisa. Y aunque no esté en el centro voy a intentar... Ahí está el otro equipo. Uno solo uno. Tengo que tener cuidado de ganar mis compañeros. Esa es otra. ¡Ah! Bueno, se nos han colado por la espalda. ¡Ah! 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 Venga, vamos avanzando. Nos encuentro aquí seguro a todos. Toma flechazo. Venga, venga. Bueno. Voy a ir a por él. Bien, se le agarró al compañero. A ver si cae este también. ¡Vamos, vamos! ¡Ish! Cabrón. Es como bailan. Bueno, tengo dos ya. Me despido. Voy a probar con el infante. A ver si consigo llevarme alguno por delante. Pero me da a mí que nos van a ganar. Porque llevan el 50% del sitio conquistado. A ver si aparezco. Bien, vamos. ¡Ah! ¡Paso de vosotros! ¡Ay! ¡No me pegues! Bueno, tengo aquí a dos. Me está siguiendo otro. Que, pero por dios. ¿Qué arma llevas? Lleva una especie de tridente. ¡Ay! No sé si voy a durar mucho. Porque tengo aquí a tres que me quieren dar amor. ¡Y ve! Difícil, difícil. Bueno. Ya han ganado. Pues ha durado más bien poco esto. No sé si es sensación mía o qué. Pero últimamente están ganando mucho los masones. No sé. No sé si es porque tengo una distinta selección de armas o no sé. Lo bueno es que cada pantalla de carga te va dando un consejito. Otro beso. Ojo. Ojo. Esa es que tiene un equipo que mata. Me mata, me mata a todos los refuerzos enemigos. Bien, esto es por respawn Sería algo así como desgastar al enemigo Hasta que caigan todos Muerte Bien, uno decapitado Tengo que hacerme porque veo que hay un ballestero Que nos está enfilando a casi Pero que Bueno Se empieza a matar entre ellos Lo veo un pijo Muy mal Para ver si habrá que usarlo en tercera persona Porque sería imposible llevarlo Vamos, vamos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Mira el ballestero que nos está enfilando Pero cosa mala Vamos Hop, hop, hop Ah, te estoy flipado Ush Joder, este es de los nuestros Ya pensaba que era otro ballestero de los suyos Enfilándome con el Con la ballesta Uy Ese No sé, me han tirado algún hacha o algo Lo bueno de papeles es la espalda que os cubre bastante bien La paleta por el De virotazos y demás Uff Puff 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 Voy a probar un poco como vanguardia Que también Tiene espadón Y me usa escudo Puff I I I Algunos que se te tiran en plan saco No, lo siguiente Oh, oh Me ha matado un compañero con una daga arrojadiza Genial Uh Anda, que se haya escondido la esquinita Venga, venga Se matan hasta entre ellos Por matarme a mi Madre mía, madre mía No corras ahora Vamos a probar de ballestera A ver si Me llevo alguno por delante La verdad es que esta ballesta es una juguete Cabrón, mi pavés Oh, 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 oh Bueno Un decapitado Para ser un ballestera no esta mal Oh, 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 oh Venga, venga Cúbreme que yo recargo Cúbreme que recargo Tengo un pilotazo Se nota el daño de la ballesta ligera Que es muchísimo menor Porque no me los llevo de un solo pilotazo Pero bueno El tiempo que me gano recargando Me viene muy bien Toma pilotazo Vamos, vamos Vamos, da la cara Uy, ese quería un pilotazo Oh, oh, oh Oh Vaya Voy a coger la ballesta más pesada Porque la verdad es que esta parece de juguete No, 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 no No, 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 no Uff Toma, en toda la cabeza Si, no, no company Sabí Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!